merlina y chavis pero chavis los mecánicos y si no quiere paro pero me dice el supervisor no le hace caso a nadie que ya viene y le habla mal hasta los clientes no melina porque ahora mismo no está en la ciudad la tabla de ella no tiene señal pero cuando ella vuelva yo le era por 24 horas yo le iba desde ese puesto de jefe a ver que ella hacía y si así que usted me dice entonces yo se lo voy a quitar porque en verdad ella puede ser amiga mía pero esto es un negocio es lo negocio una familia es tanto negocio que últimamente el chavis yo lo vi ya tenemos tres semanas sin cobrar por esa misma situación entonces nosotros nos matamos aquí subiendo el negocio y poniendo la vaina bien sirviendo bacano y la gente se queja usted sabe por qué entonces está bien no ya mira el chavis yo le quito el trabajo el chavis yo lo conozco yo hablo con él le explico que en verdad no él no es mecánico él no jode con esto eso muchas veces uno por ayudar y a merlina cuando ella anda en la ciudad que su tablet tenga señal que seguro está para palet la tabla no tiene señal no está en la ciudad yo le quito ese puesto en verdad siga metiendo mano tranquilo todo frío está todo a mí a purillo resuelvo yo creo que ven así usted me la comentan siga metiendo mano usted eso es lo duro hay que aumentar el sueldo está buena la propina maestro si me he buscado como 35 mil es un día con una fiesta con sus trabajadores vamos al malo en verdad en una casa yo tengo por ahí está bien la voy a organizar alo me escucha ahora sí es lo que me amó en el taller ahora mismo dale dale le voy a decir que que me dien un bono de aquí del taller que me dien 200 mil que estoy más recuperado por eso estoy caminando así que me cambie como no pérense que en él y viene yo tengo que a ver una sala vaina un poco o le digo que recuperé el taller que recuperé el taller le digo no 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 eso no que estoy recuperando el taller ya sí 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 que recuperé el taller le voy a decir que lo recuperé que ya está nombre mío le voy a decir eso 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 yo le digo eso yo le digo eso recuperé el taller ay 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 déjala que venga déjala que venga déjala que venga esa malona que tiene que estar llegando por ahí que le guada con la de mí te dije que recuperé el taller mentira siempre ha sido mío nunca lo perdí no pero estuvo bien que le dijéramos eso verdad que estábamos en olla estuvo bien que le dijéramos eso el hueso mío casi choca dile eso maestro jajaja javibi javibi te mataste javibi el diablo le fallan los frenos concholes mío yo me imagino por ese ese muro con ese muro tú no necesitas frenos ay javibi se desguabinó javibi ustedes viven ese video se desguabinó javibi yo lo compartí en mí javibi frena frena javibi javibi anda el diáche se desguabinó javibi dame buscarlo pero no 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 lo tengo aquí yo lo voy a buscar tiene que estar en tiktok por ahí ese video maestro tuitó me deja suscribirme cada llorando débil y red de gracia por la sub bro inténtalo de pc o de otro teléfono por donde tú vienes shorty eh ya yo estoy llegando estaba comprando una radio desde el diáche está bien yo estoy aquí ahí viene viene ella y ahí viene y alguien aparece supra se ve bonito de frente así hey dele para allá caballero va con su mujer ahí no 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 tal soltelo maestro es verdad porque tenía una shorty boricua creo lo que pasa es que la shorty tuvo que ser trabajado a la distancia entonces un lío así ¿cómo que trabaja a distancia? ¿trabaja de otro país? sí sí que tuvo que irse a la ciudad por trabajo entonces no así no así no se puede no así no exacto entonces mientras tanto estamos ahí en la oblega hasta que parezca algo bueno claro no está bien sigue así para andar mal acompañamos a andar solo esa es la razón por la que no estoy con cualquier loca eso es así meta mano mi amor eres tú si yo te quería apretar un vehículo mientras tanto porque yo se me olvidó yo te tengo una buena noticia mi amor ¿cuál? yo estoy recuperando el taller ya mierda un cabeza de piña ¿cómo así no? él no es cabeza de piña él no es que tiene una griñita regálame dos mil por favor vuelve a comer y tú me ves cara de millonario a mí mío ve por eso es que se quema en un experimento social el cojo que te habla ve ¿eh? ya hola te habla el cojo no está bien así mismo es que ya yo sé pero usted tiene más cuarto que yo eso es a caño a caño sí pero tú no sabía que era yo no ve es un experimento social que ando haciendo probando a todos los panamíos a ver cuáles son bacanes lo verdadero wow pero yo mira yo soy humilde yo no voy a frenar un tigre que me diga dame dos mil pesos freneme más bacano que es lo que es mío está bonito usted me puede dar dos mil pesos pues es que tú lo que ande en buca la aprobación así no le llega no así no es así no por lo menos un pancito una vaina dale algo ahora que tú sabes por lo menos un chocolatico y dos mil pesos para que no te queme te va a quemar con tu amigo no 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 dale los dos mil eh sí papi voy para allá para allá la maquete porque que la maqué oye oye nada más tú con tío guardo nada más tú fue bacano ya está bien no es pareja eso dime a ver mi amor y esa peina y esa cacotilla tranquilo que estoy haciendo experimentos sociales no está bien meta mano meta mano ay mi amor te da vergüenza yo lo entiendo mi amor sí pero no ya yo estoy volviendo tú no me ves que tengo un caminadito ya con más flow fue porque me di en un bono de aquí del taller y el taller ya va a quedar un hombre mío de nuevo lo logré recuperar con el gobierno y y qué bono te dieron cuánto te dieron doscientos mil doscientos ajá pero una cosa mira mi amor lo recuperaste no lo haces no lo haces no 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 mira yo yo quería prestarte uno de los vehículos míos porque yo entiendo que tú no tienes nada cualquiera que tú quieras yo tengo RX-7 tengo un Silvia tengo un Tesla hay como un camaro por ahí como que ajá sí sí dame sacátelo el camaro de ella lo hago que he apretado mío venga acá mío mío regalme dos mil pesos ahí por favor le tengo ya dale vete antes de lo de ella mismo qué fue lo que él dijo un experimento social pidiendo a ver quién es humilde como tipo como lo de lo de vaina como que se llama este tigre que hace experimento social en la calle que es dominicano a lo Durán ajá como ese mismo mira que carrito me voy a apretar ayayay qué grasa mi amor oye mi carro tú sabes qué modelo es este carro el cámara o qué ZL1 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 es mentira ese tiene un V8 súper cargado oíste a ver a ver quítale el capó abre el capó a ver supercharged súper cargado mío mire el súper cargado ahí súper charger LT4 mi amor mira cuídame este carro esto es lo más inclusivo que yo tengo a ver mi amor a ti te gustó el color rosado qué es lo que tú le vas a poner a ese un V8 espérate espérate yo tengo una así también píntalo no no por eso yo hice un lío si yo se lo pinto no estoy faltando a mi palabra tú tienes uno de esos mi amor yo quiero ese guardar ese camarón para que yo creo que amarillo no tengo carro deportivo yo quiero un maquito de como el del otro día bueno déjame probarlo antes de ver acá déjame probarlo antes de tu guardar ay déjame probar lo voy dando una vuelta y lo que tú saques el otro la voy a probar nada más y se lo voy a entregar yo quiero un maquito de eso en verdad para curarme gracias mi amor la llave de lo que estaba diciendo mujer a ti te gusta el color rosado de casualidad a ella le gusta así mucho porque mira aquí en el baena está de rosado blanco abre abre el capo otra vez mira ven a ver ven a ver bro eso es limpia para brisa que así está con un baile rosado el hueso pero de pega oíste como cual como el gt-500 más o menos bueno el gt-500 la competencia de este carro se ve agresivo de pega sí y frena bacano el 0 a 100 vamos a ver en qué tiempo va a ser 0 a 100 en un segundo menos de un segundo no 1.1.3 por ahí 1.4 segundos por ahí más o menos porque está muy pimpeado este el hueso está muy duro pero le cabe un motor todavía un b8 él no está tan tuneado no está tan tuneado le falta el hueso mira como esta vaina dobla en un mira cincuenta mil dólares tu carro te entero mi amor yo le digo la defensa fue oíste que duro te cae mira cincuenta mil dólares la reparación bro pero ese carro no vale cincuenta mil dólares ni cuando salió cuando salió no pero usted no sabe lo que tiene dentro mire adentro tiene dos asientos un huevo de cinturón y un volante déjame probarlo espérate espérate no es adentro mire de verdad tu me lo has aprobado un prontico si 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 ojo está casi vacío ay mira tiene un yulvo tiene un yulvo pruébalo pruébalo tiene un yulvo mira ah bueno bueno que lo que es que lo que es ese carro legendario y mira es yulvo yalgado tiene un yulvo que lo que es es uno de los mejores carros de paso de montaña que lo que es que lo que es ah pero suena y que lo que es tiene un yulvo cuadrado ay el yulvo el truenito si esta vaina dicen el bien el que no es mío yo le voy a querer un carro de concho de eso de cuál es de eso ah pero este no es este el de ella es el de ella no es lo mismo no este un corolla pato pato este un corolla noventa y ocho dos mil ajá el mío peo peo jefe jefe que lo que el domallero dígame disculpe pero yo tengo más de tres semanas trae de estos tigres que pero miro tu no me digas lo que soy un vagabundo es pero que no hable con el jefe de allá mi amor el Ben como se llama este es el mío Ben el Ben lo vamos a topar los dos corollas pero ayúdeme ahí en verdad yo no soy yo soy yo miro soy yo el jefe no ese no es ese no es no soy yo cuál es dime cuál es ese no es mi amor el este el tuyo pero ese ese corollita quién este le gana a ese este le gana a ese vamos a botar ese le gana a este si algo lo que te van de esos dos ven chula ven córrelo tú ven vamos ven vamos vamos córrelo en esa calle de adelante ven yo creo que tú lo manejas mi amor está bien ven es un trueno es un trueno y este un relámpago ven yo tengo el rayo ahí adentro lo busco espérate mío déjame dame la llave tengo un rayo ahí adentro lo busco un rolita así mismo un radio un radio un radio ah buscálo 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 ahora mismo espérame ahí ven y dónde él está él no está ahí le dio dolor de cabeza fue creo que sí pruébalo pruébalo mientras tanto lo que él llega ah no mira ahí mira ahí llegó llegó está loco pero esto tiene pa huele mira y qué es lo que esto tiene un 2JZ mira 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 tracción delantera ay mi madre por esto está tranquilo está suapeado tiene 2JZ ay mi madre un Corolla 2JZ un Corolla 2JZ ay mi madre ay ah por eso se levanta y esto tiene suspensión este dura media hora para acá ven ven el primero que llegue allá abajo a la joyería a la joyería o tú lo querías hacer en el puente lo digo yo no no de aquí hasta allá que llega al fondo de la calle primero y esto es carro de papuente luego se puede fundir para allá espérate espérate ay mi madre cuenta 1 2 3 ay 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 hablamos mal te me la estoy pegando ay 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 mi madre no 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 hay que repetirla hay que repetirla hay que repetirla vamos a repetirla ven 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 hay que repetirla ven vamos a meterle un juego de goma este carro para que pegue bien un juego de goma para que salga más rápido un juego de goma un juego de goma un juego de goma hay que meterle ya 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 vamos a arreglarlo ven vamos para allá ven vamos ven ven tú vas a ver ahora como le voy a ganar ey por esta carrera de maquitos son divertidas de un flow no 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 eso es lo que hace bulto nada más hay que esperar a que ellos creen o sea es mejor que ellos creen que el carro no está atoneado está bien está bien pues vaya ahora te lo voy a poner nítido para que corra yo no tengo cuarto arriba tú tienes efectivo tranquilo yo lo voy a poner un 2J7 un día de este se caja ¿cuánto es? vengo ahora espérate llego Uñojola Uñojola hoy es un ofreco y un Uñojola inválidos caras llorando de risa ay que tal caballero vamos allá pero mira otro ahí otro mago ese debería unirse a las carreras una goma michelin y un nitro un nitro un nitro un nitro un nitro un nitro a ver si me da un turbo también ahí está no 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 tú no quieres ver corriendo ese carro este carrito corre este corolla y no te confundas que es mecánico yo le meto los cambios lo paso de primera para cuarta me voy a los 3 cambios de una vez dime ese corolla de gas si de gas tiene el tanque atrás pero el tiene par de vainas ahí está lo paso lo paso de primera a cuarta yo me vuelo 3 cambios y no anden gente vamos a correr ven con el m con el bm también corro con el bm vamos a correr ven vamos a correr otra vez vamos al mala de nuevo vamos allá véalo ahí véalo ahí nunca ha visto una luce trasera es verdad tú perdiste con el otro arreglalo si ahora me monta puro dame los trucos dame los trucos tiene de todo el cajarrito olvídate no tiene nada mentira no sabes que está bien armado y ya de fábrica exacto exacto ese carro de fábrica es rápido vamos a darle otra vez ven vamos a darle otra vez dónde está vamos a darle otra vez ven vámonos el turbo ya tiene turbo arreglame el carrito espérate espérate yo quiero que le pomete unos aros ahora no guay ahora sale de una no se le cambian no se le cambian los aros no se le cambian no pero la goma completa no se le cambia no hay que que no le caben esos son de 5 o sea son de 4 hoyos los aros la tuerca no es por los aros sino por la tuerca que no se le pone eh maestro trabaje bien ahí para que no le llegue la cancelación yo es mentira no le estoy diciendo no le estoy trabajando no le estoy trabajando aquí arreglame el mío ahora vamos ahora cuál es el tuyo el negro el negro el negro trabaja aquí tú ese 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 ah pues tú tienes el tuyo también que no corre que te deje botado la suspensión más a lo más ahí está bien dele para allá mío vaya con Dios vamos y Caneki dónde está vamos a correr vamos Caneki vamos espérate que le voy a cambiar los aros espérate pero déjalo así que ya corre no se le cambia a este no coge aro ven vamos los aros son de 4 hoyos y lo que hay aquí para vendas son de 5 déjame arreglar el carro entonces yo te lo arreglo ven qué bendito bobo el color la suspensión no vamos a hablar así mismo mi amor vámonos ven lo voy a guardar ¿eh? lo voy a guardar no 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 ven 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 es para que se no no eso tú lo guardes ahorita lo que no lo puedes dejarlo botado ven ven que él está bueno ya para correr no hay que guardarlo eso se queda así vámonos ven ahí tú vas ven podemos correrte en el puente si él quiere ahora este carro sale plantado de una vamos allá ven ah la transmisión 4x4 no no es que cuesta demasiado esa transmisión lo quiera hacer en el puente donde tú donde usted quiera si tú quieres lo hacemos aquí si te gano aquí le damos para el puente se fue dale ven 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 vamos ven cuente 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 a la cuenta a la cuenta ve uno no no quítame esa vaina de ahí espérate 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 el abusador espérate ahí vamos cuenta de nuevo uno no corra no corra dos tres y ahora vamos el martes ganamos 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 mamón wait no demagogo porque te gané aceleralo otra vez aceleralo para escucharlo eso eso es un motor de toyota de fábrica abre el capo abre el capo abre a confianza un radiador una lavadora una lavadora mira eso mira eso mira mira eso fue en él y que lo tuñó mi amor que tú le pusiste adelante una lavadora de haz de you no mi amor yo no sé nada eso está raro fue el mecánico que me hizo un arreglo eso está raro quiere ir para el puente quiere ir para el puente vamos para el puente está bien está bien déjame yo bregar con el mecánico no 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 así no no pues tampoco tú me vas a amanecer ahora necesito necesito ponerle una botella ya que la refrigeración del motor está rara de este carro eso es te guarda ventaja ven de aquí para arriba ven vamos a hacerlo de aquí para arriba te guarda dos carros de ventaja ven 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 coge dos carros de ventaja ven deja deja lo que coge dos carros de ventaja dale ahí ahí me escuchan ahí uno dos tres dos es que no escuchan no espérate es que se pone un megáfono es que no se puede vamos a la cuenta que yo voy a salir te voy a recoger y lo vamos a alcanzar oye oh está bien me escuchan desde aquí uno del lado derecho exactamente párate ahí mismo no espérate tú va a ver voy a guardar como lo que has reconcho rápido párate del lado derecho en la acera para buscarte ahí mismo en la acera para que te suba mañana lo usamos no le pares tú va a ver ahora lo que sea de mungan ay Dios mío dale mi amor dale el de negro que bote ese disparate que bote caro de ventaja no sale en verdad no yo porque me paré oíste no es verdad yo me paré a buscar a ella si yo sigo volado ustedes de alcance oíste oye lo que oye lo que vamos a hacer búscate bueno tú tienes el de Nelly pimpealo y mañana vamos a correr con este carro yo le voy a hacer un par de modificaciones mañana porque yo le voy a hacer un par de vainitas pimpea ese con todo y corremos mañana en el puente eso mismo te iba a decir no pues está bien entonces también inviértele ese carro tacaño inviértele está bien está bien mañana vamos a correr en el puente está bien está bien inviértele ese maco lo voy a arreglar dale arregla esa vaina vamos ahora mira te puse esta vaina esta abuela oíste no así que yo te voy a llantar ahora para que corra mi amor ay es verdad ay pero esto es buena salía guayando antes mira como sale ahora antes salía guayando mira ahora vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba ay mira tal vez me doble le ganamos mira hablamos el martes mío se me frizó a quien tú le vas a pasar tú estás loco a quien tú le vas a rebasar compa ay 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 se le se crasho le dio dolor de cabeza me dio dolor de cabeza y se marchó y a su barco le llamo libertad yo creo que esa no vuelve hoy ya porque ya yo creo que no pero vamos a esperar vamos a darle un segundito vamos a darle un segundito se me frizó conchando conchando derecho derecho puente 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 hospital taller nos tiramos por el puente por ahí muy bien puente puente hospital taller si conchando puente puente usted va si yo voy pa donde oh tú estás conchando con brisa o sin brisa como usted quiera no está bueno el carrito que tú usted con brisa cuando llame al banco más cerca como usted llegó ya claro usted llegó ya algo ahí eso es frenada con freno de torpedo vaya y venga vaya y venga déjame mi amor lo dejé botado mira para atrás ay ay mami chula perdón vamos 27 derechos mío puede ser ese maco venga pagando un carro de verdad pero eso se está desbaratando más yo corro con el motorcito ese ven cáeme atrás ven ven no ven 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 se dejan ganas de un corolla si no 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 así no de un corolla ¿De un corolla? No, no, no. ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, no, no. ¿De un corolla se dejan ganar? No, pero ¿pa' dónde? ¿Es así? Vírate, aquí está ya. Ya pasó. Ya pasó la carrera. Se dejan ganar. Ya pasó. Ahora se alegran ya. Ahora, ahora. No, pues eso fue el nitro que le puse a mi amor. No, ¿qué yo no tiré el nitro? Nada que yo tengo aquí. Vete, casi tú tiras 200 y pico. Tú la puñete guarda. Vamos para el salón para que tú lo guardes. Sí, vamos a guardarlo ya. Sí, para dejarte ahí porque ya. Para que no se pierda. Está bueno el carrito. Hay que guardarlo para mañana prepararlo y correr. ¿Qué le falta? Yo creo que yo le puse todo. La transmisión nada más le falta. La transmisión. 4x4. Que le delantero ahora mismo. Ponerlo 4x4 para dejarle de la 4 goma y ahí sí ya. Ok. Dale ahí chula. Gracias de verdad por... Por todo mi amor. Por prestarme tus carros. Ay, va a chulear el cojo, gente. Va a chulear el cojo. Ay. El pelo sí. Eso lo hacemos mañana de un pronto. Ya, ya, mi amor. Ya, ya hay que... Ven. Ven, ven, ven. Tú que estás de intenso. Ponme, ponme mi peluca de un pronto, ven. Vamos a recortarte esa barba también, mi amor. Sí, esa barba también.